Y saludamos a la gente bonita de Santiago Peplacala, Oaxaca Y también saludamos a nuestra gente de Tochiquilazala, Oaxaca Dizani dindako enanyu yusayu, ni narasikuyukachinasayu Inga si yo shikara kachinasay, komisure kachinaka nanasay Inga si yo shikara kachinasay, komisure kachinaka nanasay Inga si yo shikara kachinasay, komisure kachinasay, komisure kachinasay Inga si yo shikara kachinasay, sab besides chikara kachinasay, komisure kachinasay Inga si yo shikara kachinasay, komisure kachinasay, komisure kachinasay, komisure kachinasay Chacoa ni cuya que cuara en gas y yo Suba que cachi na ñu y cana na xai Chacoa ni cuya que cuara en gas y yo Suba que cachi na ñu y cana na xai Ya ni vera coño la cachi na xai Chiña ni de cana xai yuranda vi Ya ni vera coño la cachi na xai Chiña ni de cana xai yuranda vi Y también les mandamos un bonito saludo A la gente de Arroyo Prieto de Roro Chau, 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 chau ¡Gracias!